también. Bienvenidos a esta jornada organizada por el proyecto Malesas de CREA. Como indica el título, es una jornada con foco puesto en Malesas Invernales, por eso hoy nos acompañan esta dupla Jorge González Montaner y Agustín Milbao, que nos van a hablar de distintos temas, ahora vamos a ver el temario. Y también me acompañan el equipo de Proyecto Malesas, Pablo Fernández Barrón y Joaquín Bello. Yo los voy a estar acompañando con la moderación de la jornada, y Joaco va a estar a cargo del bloque de preguntas, todas las dudas que tengan sobre las charlas, que quieran ir preguntándole a los panelistas, van poniéndolas por el chat, les pedimos que pongan la opción de escribirle a todos los panelistas y asistentes, así todos podemos ver las preguntas y se va generando un intercambio, que es lo que está bueno en este tipo de eventos. Así que bueno, les cuento un poco de qué se trata la jornada de hoy. Como les conté, hoy el foco va a estar puesto en el manejo de Malesas Invernales, Jorge nos va a contar un poco la experiencia de la zona en control de crucíferas y reirás resistentes, y nos van a acercar experiencias sobre alguna herramienta para estimar efectos de residualidad de herbicidas, que es un tema que preocupa y sale dentro de nuestro plan de trabajo, y esto lo vamos a complementar con experiencias en aplicaciones selectivas, que por eso está Agustín Bilbado del Viento Sur, y bueno, tenemos previsto arrancar ahora y terminar a las diez y media más o menos, una oración de dos horas, y bueno, arrancamos primero con Pablo, que nos va a contar de qué trata el proyecto Malesas, un poco para ponernos en contexto de las acciones que estamos haciendo hoy, y ya después seguimos con Jorge. Muchas gracias. Buen día, buen día para todos, gracias por sumarse. ¿Se me escucha bien, Marí? Bárbaro. Se escucha bien. Bueno, perfecto. Ante nada, agradecer la posibilidad de esta jornada a Jorge y a Agustín, que se sumaron desinteresadamente para poder contar y hacer un poco de extensionismo de qué están viendo ellos con todas estas cuestiones de Malesas-Problemas, y cuáles son los tratamientos que están haciendo desde la parte sistemas, y desde la parte química y desde la parte ambiental también. Bien, agradecer también a las empresas que acompañan al proyecto, BAF, Singenta, Bayer, Sumitomo Chemical y Agro-Spray. Muchas gracias a todos. La idea mía es contarles rápidamente de qué se trata el proyecto y quiénes conformamos el proyecto Malesas. Somos un equipo de tres personas, los tres que estamos acá acompañando a los panelistas, Juan Cobello, María Pellini y quien les habla. Somos parte del equipo de I+.D. de la CREA, trabajando para el área de agricultura. Trabajamos en forma conjunta y directa con todas las regiones agrícolas del movimiento, con sus mesas técnicas, con asesores y miembros CREA, en forma conjunta con distintas entidades, universidades, empresas que nos acompañan, con la idea de aportar una mirada sistémica a la problemática de malezas resistentes y tolerantes en el país, y a través de distintas herramientas poder llegar a la mejor toma de decisiones. Nos basamos fuertemente en dos herramientas del movimiento que los miembros CREA y sus asesores ayudan a generar, que son el sistema de encuestas agropecuarias CEA, donde todos los años tenemos un espacio para ver cuál es la, desde la perspectiva de los miembros, la dinámica de la problemática. El año pasado también se agregó un apartado de cultivos de servicio, estamos empezando a ver esas cuestiones, y otra herramienta muy fuerte para nosotros y para todo el movimiento, a la que siempre proponemos que den una mano en llenar, es Dat CREA, Datos Trazados CREA, que recopila información a nivel de lote, y eso nos permite saber a ciencia cierta cómo está el tema de malezas-problema y su tratamiento. En función de estos dos diagnósticos, nosotros después hacemos un relevamiento con todas las regiones, y una de las acciones fuertes que tiene el proyecto son módulos de estrategias para el tratamiento de la problemática, que pueden ser estrategias químicas o estrategias de sistema. Este es el historial de módulos que se han tratado, tratamos de ser lo más federal posible. Para la última campaña, estos son los lugares y los laburos que se están realizando. En todas estas termina saliendo luego un informe de módulos, y tratamos de generar jornadas que en esta situación de pandemia se han tornado la mayoría virtuales, logramos hacer algunas en verano en formato presencial, pero bueno, no queremos dejar de hacer extensivo al resto de las regiones toda la información que se genera. ¿Y por qué no queremos dejar de hacerlo extensivo? Porque nos damos cuenta que más de la mitad de los miembros crea, y haciéndolo extensivo al resto de los productores, la relación a la adopción de tecnologías está en ver qué hacen los primeros que la adoptan y ahí empezar a laburar en el tema. Entonces creemos que se van a cortar mucho los tiempos de aprendizajes con esta posibilidad de que el proyecto Malesa haga extensivo, qué está haciendo una región para que el resto pueda ver y después modelizar qué es lo que más le conviene para su zona. Este trabajo fue hecho por el área de innovación, por Gaby Tinguitela, Víctor Jiménez y Nico Ciancio. Otra cuestión sobre la que estamos empezando a trabajar es la dimensión ambiental. En estos módulos de estrategias, este año ya tenemos algunos datos sobre distintos indicadores como EIQ o RIPES. empezar a trabajar con las distintas áreas de ACREA creo que suma y mucho a esta posibilidad de ir sumando información dada el cambio en la demanda y poder traer a los miembros y asesores CREA esta dimensión ambiental respecto a todo el tratamiento de malezas y esas cuestiones. La evolución de la problemática para poner un pantallazo general a nivel país desde el 2014 cuando arranca el proyecto a través de las encuestas CEA ese era el porcentaje de lotes con malezas, problemas que había y en el 2020 cómo se incrementa. en negrita y con letra más grande pueden ver para la zona de mar y sierra como estamos a la fecha respecto a el 2014 donde no había ningún problema de malezas tolerantes o resistentes. Esto es información de edad, por eso les decía la importancia de esta fuente de datos, donde está relevado para cada una de las regiones cuáles son las malezas más problemas para asesores y miembros. es porcentaje de lotes con problemática de malezas, por eso la sumatoria por región no les va a dar el 100%. En el día de hoy vamos a hacer foco en Invernales y fundamentalmente en el Complejo de Crucíferas y Reygrás que de vuelta a través de la encuesta CEA esta fue la evolución del 2014 al 2020 para lo que es Reygrás y esto para lo que es Brasita para Nabo no mucho más desde el proyecto era nada más que dar una introducción a el por qué estamos acá toda la información de las 5 campañas de módulos las pueden encontrar en la página del proyecto malesas.org.ar les pedimos si nos quieren acompañar también se van a estar enterando todas las acciones del proyecto en dos redes sociales que manejamos que son Instagram y Twitter así que no mucho más y los dejo con Jorge muy gracias muchas gracias Pablo clarísimo bueno, Jorge está para arrancar bueno ahí estamos bueno, un gusto a todos veo que hay una linda cantidad de amigos sumados a este intercambio y la alegría de compartir con los chicos de la mesa con Pablo, con Juaco, con María y con mi querido amigo Agustín este lindo momento así que bueno les voy a contar un poquitito voy a arrancar medio en medio de hace algunos años voy a empezar hablando de resistencia inclusive de las sierra de grasa pero primero me gustaría contarles un poquito digamos qué impacto tiene la competencia en los cultivos de trigo de las malezas me remito entonces a trabajos que publicamos allá por el año 90 o sea hace más de 30 años donde mostramos la importancia de la competencia temprana y esta competencia temprana hizo que pasásemos de los controles que hacíamos con hormonales normalmente en macollaje a los controles en tres hojas o en presiembra o en preemergencia ya que las caídas que mostrábamos en esos trabajos superaban por cada hoja de desarrollo del trigo poblaciones de 200 300 plantas de malezas como podía ser sanguinaria enredadera etcétera generaban caídas por cada hoja del orden de 150 kilos de trigo lo más interesante nuestros gráficos son bastante antiguos por eso no los ven demasiado bien pero ustedes pueden visualizar sobre todo acá son dos años en estos trabajos donde en el segundo año fortalecimos muchísimo el aporte de nutrición llevamos los lotes a niveles muy muy altos de nutrición para que no fuera limitante e incluso a la aplicación en condiciones donde el agua tampoco era limitante y ustedes pueden ver como acá están los estados los estados de desarrollo esto es todo el tiempo desmalezado esto es desmalezado a partir de tres hojas cuatro hojas cinco hojas ustedes fíjense como a pesar los puntos negros son simplemente el lote con la nutrición básica y acá estamos hablando de nutriciones muy altas de fósforo o muy altas de nitrógeno donde era imposible que hubiera competencia por esos nutrientes de la maleza y sin embargo las caídas por la competencia de malezas en los estados tempranos igual se evidenciaban esto en ese momento no tenía una explicación coherente desde el punto de vista porque eran malezas terriblemente pequeñas y ahí descubrimos al tiempo con los trabajos de fisiología del equipo de sala que en realidad eso era competencia por calidad de luz así que la sensibilidad del cultivo a perder rendimiento por la competencia de algo verde dando vuelta es altísimamente significativa no solamente por luz no solamente por agua no solamente por nutrientes esos trabajos de aquella época cuando juntábamos la información fíjense estas viejas transparencias nos mostraban que en general podíamos estar perdiendo cuando hablábamos de las malezas como yo les mencionaba recién malezas pequeñas como sanguinaria enredadera etcétera las más comunes en esa época ustedes veían que cuando pasábamos alrededor de las 300 plantas en esos estados tempranos perdíamos en general arriba de 200 kilos con eso con la diferencia entre controlar temprano y controlar el macoyaje cuando nos íbamos a 400, 500 ya estábamos prácticamente alrededor de los 400 kilos eso con esas malezas tan pequeñitas cuando pasábamos a las crucíferas que es el tema que nos vamos a sentar hoy lo que veíamos es que la competencia era del orden de 4 veces mayor o sea prácticamente acá están viendo la cantidad de crucíferas que tenían más de 3 centímetros de diámetro y fíjense como la competencia pasa rápidamente con 10, 12 crucíferas pasamos ya prácticamente a 500 kilos lo mismo que tenemos con 500 plantas o 400 plantas de sanguinaria o en realidad entonces fíjense la enorme capacidad de competencia que generan estas malezas muy bien y también traigo datos del pasado ya en esa época nosotros trabajábamos con herbicidas que no eran el metzupurón o la sulfonilurea sino que habíamos estudiado tanto las mezclas de bromoxinil con distintas combinaciones con MSPA pero hacíamos mucho rainbow en esa época el flasflorocloridrona y las mezclas de flasflorocloridrona con bromoxinil mostraban lo mismo que el diflofenicán excelentes controles como pueden ver en esta vieja transparencia mostacilia y inabón excelentemente controladas en esa época estamos hablando del año 89 casi 40 años 30 y pico de años de hoy ya teníamos esa herramienta dando vuelta que no prosperaba solamente la estábamos usando en semilleros porque la realidad es que los costos con un mesulfurón a pocos pesos eran prácticamente inviables sin embargo en los semilleros la veníamos utilizando y fíjense que los mejores rendimientos los obteníamos con estas mezclas rainbow rainbow 750 más bromoxinil bromoxinil más diflofenicán eran los que tenían en los distintos ensayos los mejores rendimientos así que bueno el pasado se repite y bueno y ahora les cuento un poquitito el escenario ya en el año 2012 fuimos con asesores a Chile y empezamos a ver antes que nos pase a nosotros esta situación tanto para lo que ellos llaman vallica que es el olium como para las crucíferas ellos ya tenían serios problemas de resistencia en ese momento y nosotros nos quedamos muy sorprendidos porque todavía nuestra situación era muy incipiente todo este tipo de fenómenos y bueno observamos que estaba muy determinado por el hecho de lo que todos sabemos cuando en mucha labranza cero un solo método de control tendencia al monocultivo de trigo o sea se repetían las mismas las SSA y al S y había escasa o nula rotación todo eso hacía que la falta de diversidad generaba que los mismos procesos terminaban siendo agotados y bueno cuando se veía el comportamiento de los FOP y de los DIN ahí ven los resultados por ejemplo en el caso de la vallica o del olium y se empezaba a observar que en muchos de los herbicidas el funcionamiento ya era imposible por eso utilizaban la quema utilizaban herramientas realmente muy muy agresivas y empezaban a aparecer otro tipo de herbicidas o sea los agualicidas viejos como el preflán etcétera pero el bacará el falcón el troponit como premergentes para poder resolver este problema de que las materias activas habían perdido su eficacia y el mismo fenómeno empezó a pasar con el nabo como lo observan acá acá ven el comportamiento también la misma situación con las ACS-ASA y con los ALS y por supuesto con el glifosato y como también la recomendación de empezar a trabajar sobre permergentes vamos a ver entonces ahora que nos está pasando a nosotros acá les vamos a mostrar la experimentación en la zona de Azul en la Porfía en San Alberto que es en Tres Arroyos y en las 2N que es una localidad entre Azul y Tandil acá viene en el límite la zona que está más afectada hoy es la zona la zona serrana un poco menos Tres Arroyos y un poco menos Necochea o hacia la zona costera sin embargo con una presión cada vez más agresiva e inminente como ustedes saben esta crucífera ya no se sospecha sino estamos convencidos de que lo que ha pasado es que ha venido de esas colzas que anduvieron dando vuelta por nuestro barrio y que se han cruzado esas RR al principio con las crucíferas naturales y bueno ese es el resultado de lo que tenemos hoy entonces hoy estamos teniendo digamos toda esta combinación los nabones resistentes a LS los nabos resistentes a EPSP o sea a lo que sería glifo ALS y a 2,4D a lo que llamamos hoy nabolza todo ese conjunto los nabillos ALS y 2,4D y la mostacilla a los ALS o sea todo eso configura un panorama realmente muy preocupante y creciente como bien dice los resultados de Víctor Juan lo que va pasando con estas crucíferas es que bueno se hacen resistentes de sitio activo en lo que hace a el gifosato y a el sulfurón y en el caso del 2,4D es una resistencia característica por resistencia al metabolismo donde si uno hiciera dosis 10 veces todavía podría llegar a tener control por eso a veces algunas formulaciones pueden andar mejor que otras y esto es importante tenerlo en claro los resultados también de Víctor que nos iluminaron en ese momento nos mostraban que el 2,4D estaba funcionando muy mal lo cual lo veíamos todos en nuestros campos y bueno y aparecían algunas soluciones como era digamos el Dédalo y el 2,4D Colina con alguna un poco mejor performance sobre estas crucíferas lo cierto es que como les voy a mostrar después todo esto todos sabíamos que podía durar poco porque lógicamente lo que estamos mejorando por ahí es la llegada y mejorando un poco el metabolismo pero a la larga cada vez se va haciendo más difícil y vamos a encontrar poblaciones donde prácticamente ninguna de estas soluciones funciona lo que sí podemos decir que este es un caso particular pero cuando uno recorre todo el sudeste va a encontrar zonas donde todavía hay algunas poblaciones que funcionan en el MSPA y hay otras donde ya el MSPA no tiene ninguna chance muy bien entonces qué hacer con la nabolza cómo manejar esta 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 acá les muestro algunas fotos que nos llaman la atención y vamos a tratar de discutir esos son tratamientos en macollaje con fluoroxidrona y bromoxinil que suelen tener buenas acciones pero en la medida que uno lo hace eso más tarde y lo combina a veces con heladas puede tener efectos muy deleterios y eso lo vamos a discutir algunas alternativas y acá pongo el ejemplo de la terbutrina que puede ayudar pero la realidad es que cuando la dejamos sola no alcanza y algunas otras alternativas que es usar dosis más altas levantar dosis y hacer doble oja ahí estamos viendo floro dos veces en preemergencia y en cuatro hojas que como ustedes ven hacen un agujero en la parcela esos son los sitios donde tenemos situaciones de materias orgánicas más bajas entonces hay que estar muy atento con las decisiones que tomamos en la rigididad porque estamos entre el afito y el control muy bien vamos entonces a revisar primero cuestiones básicas todos sabemos que que los tratamientos de herbicidas en general para la mayoría de las situaciones tendrían que parar prácticamente a partir de dos nudos muy pocos herbicidas son soportables ahí puede ser un entero un escarane que pueden ser soportados pero en realidad a partir de ese estadio tanto tratativo como para cebada las situaciones de fito se hacen significativas este año lo quisimos medir más específicamente entonces usamos los ensayos limpios los ensayos de fungicidas donde hacemos ensayos de fungicidas para chequear cuánto estábamos perdiendo con esas aplicaciones que como consecuencia de que no podemos controlar demasiado bien las nabolsas muchas veces aparecen todavía con mucha fuerza en esos estadios y a veces como está llegando el administrador o el dueño hacemos este tipo de decisiones que sabemos que no son buenas pero muchas veces se hacen de manera bastante generalizada y bueno por eso quisimos medirlos para poder evaluar en qué riesgo estamos incurriendo y ahí lo están viendo acá estamos viendo cuatro ensayos ensado 45 o ensado 37 y ustedes están viendo cuatro alternativas una de 500 de fluorocloridona más 300 de remoxinil y llegamos a pérdidas casi de de mil kilos 15% de pérdida de rendimiento 980 kilos eso es en Orense en el Pero o de 300 o 400 kilos en el Triángulo en Tres Arroyos o en La Maruja en Miramar o sea fíjense que realmente las pérdidas son muy significativas y lógicamente que tiene que ver con qué condiciones está sufriendo el cultivo en este caso es trigo y al lado tienen MSPA Shark que lo que les dije es que no en todos lados controla igual que el MSPA Abramoxinil eso depende del barrio lo mismo que el Curtail que es un MSPA combinado que es un producto interesante pero también en muchos lugares no logra tener el efecto deseado de controlar estas crucíferas este es el caso entonces que estoy mencionando el caso específico de la situación de aplicación tardía con estos herbicidas para trigo y acá les muestro los mismos ensayos para cebada cuando ustedes observan en cebada se magnifica estas caídas incluso en muchas situaciones el mismo SPA con Shark hecho en esta época que es lo más dulce dentro de lo que usamos en general que estamos viendo que tenemos hasta casi 480 kilos como en el caso del Tero o 250 kilos de caída acá estamos en estadios un poquitito más tardíos que los anteriores pero fíjense el nivel de palo lo que les aseguro que esto se hace en muchas situaciones y bueno la realidad es que tendríamos que tratar de llegar sin esta competencia para poder evitar tener que usar estas bombas atómicas pero bueno me parecía muy importante mostrar estos resultados para que tengamos mucho cuidado en la toma de decisiones a veces es mejor que queden algunas flores amarillas que pegarle estos palazos vamos ahora entonces a las decisiones más tempranas y dentro de las decisiones más tempranas de nuestros ensayos que podemos decir bueno vamos a ir a este sitio que es la porfía uno de los sitios con una presión como verán muy significativa y les muestro este experimento que es bastante claro acompáñenme entonces la primera cosa que me gustaría mostrarles cuáles son acá tenemos un litro de florofloridona aplicado en presiembra 5 gramos de mesulfurón 2 de glifo y 40 de glifo y ustedes ven acá los controles 90, 85 a los 45 días 70 y ya a los 98 días se nos cayó que estamos prácticamente en cero pero si nos vamos a 1500 a un litro y medio logramos llegar con alrededor de 80% de control que muchas veces esto exige después un segundo control y si nos vamos en vez de 1500 a 2000 a 2 litros en general mantenemos una condición muchas veces un poco más elevada pero no mucho más que las que tenemos con un litro y medio lo que en general necesitamos es este refuerzo 1500 acá y algo más entre emergencia o algo más en pos acá 1500 1500 que llegamos con un nivel del 100% a esa situación tardía el problema es que ese 1500 o alguna combinación similar es más o menos favorable para las situaciones de alta materia orgánica se lo puede bancar el trigo la cebada más o menos y si la materia orgánica baja pasa lo que yo les mostraba con esas parcelas que quedan como si fuera un charco porque realmente le pegan mucho entonces las alternativas a esas combinaciones son intentar agregar algún producto como puede ser el flumioxacin mezclar flumioxacin con fluorocloridrona que acá están viendo que mantuvo un nivel de control interesante a lo largo de todo este periodo o sea mantuvo y de esa manera de alguna manera estamos metiendo dos tipos de acción y estamos bajando los riesgos de que la fluorocloridrona que se está usando masivamente en trigo masivamente en cebada no diría masivamente pero con mucha alegría en girasol porque en girasol tenemos la misma problemática y también se está empezando a usar fuertemente en maíz agregando también en maíz entonces imagínense que no sería nada raro que en poco tiempo no nos sorprenda que tengamos problemas de que por más premergente que sea también puede llegar a recibir los riesgos de resistencia entonces estamos tratando de empezar a meterle alguna otra cosa y acá podría ser una alternativa a meter una dosis de sumisoya ya hay algunos productos acá vemos las combinaciones con terbutrina el difrofenicán también puede ser una alternativa y ha andado bastante bien el año pasado lo que pasa que normalmente ataca el mismo punto de acción que la fluorocloridrona con lo cual la fluor todavía es más eficaz pero sin embargo puede ser una alternativa también a pesar de ser el mismo punto no siempre de las resistencias se producen exactamente igual también hay que recordar se están probando otros como el boraxor que es una mezcla de HIT con otro PPO parecido a la sumisoya que nos ha dado muy buenos resultados este año vamos a ver cómo evoluciona en el año en cuestión pero quiero dejar también en claro que nada de lo que hacemos no tiene impacto fíjense estas son parcelas del año 2017 donde el ambiente es de muy alto potencial todo el tiempo acá estamos comparando fluorocloridrona contra un testigo contra la sumisoya ustedes fíjense en los NDVI desde agosto hasta los hasta los NDVI ya incluso más tardío fíjense que siempre estuvo marcando siempre se observó la parcela de sumisoya ya que el efecto fito que a veces no se ve de adelante pero si se ve de arriba pero si se ve de arriba está mal lógicamente ustedes me dirán si sacaste 7700 kilos no vas a decir nada pero la realidad es que estamos por lo menos alrededor de 500 kilos por debajo y esa falta de esa esa pito también se paga pero de todas maneras por eso estoy proponiendo no ir a los 120 sino trabajar más con valores apoyando a la flora con niveles más de 100 centímetros muy bien entonces vamos ahora a una zona con menos materia orgánica donde en general la mayoría de las propuestas andan mucho mejor ustedes lo pueden ver acá prácticamente acá estamos en 3 y medio de materia orgánica y ya en esas regiones con dosis más bajas de fluoroclodirona tengo mejores efectos pero también si levanto si levanto la fluoroclodirona produzco esos charcos que yo les plantee o sea que pasar de 1200 1300 de fluoroclodirona no es una buena idea porque se ven las heridas significativas ustedes pueden ver acá en la misma parcela que allá nos ha habido también 1500 1500 como baja el rendimiento 4100 kilos contra las mejores parcelas que están en 4800 o sea realmente es muy significativo el efecto fito que produce esos niveles entonces hay que tener mucho cuidado con la dosis que vamos a estar usando de fluoro en los ambientes más arenosos y de menor materia orgánica muy bien y acá tienen los ejemplos de los excelentes controles en tres arroyos pero la gran problemática digamos con los charcos que yo les decía que se generan cuando nos pasamos con la dosis de fluoro bien voy a voy a pasar rápidamente también hay también el tema flumioxicon piroxa que lo venimos estudiando para el control también de crucíferas en general lo que hemos visto es que en los ambientes digamos en los ambientes más con materia orgánica más baja es donde mejor comportamiento para crucíferas las hemos encontrado cuando lo llevamos a esas mismas dosis ambientes más orgánicos en general flumioxacin y piroxa se quedan cortos para los controles entonces nos gustó de manera interesante en los ambientes como les digo donde la materia orgánica es más baja ahí ejercen un efecto supresor de las crucíferas pero cuando lo llevamos más arriba obligatoriamente tenemos que trabajar con la figura muy bien ahora cuando vamos a las estrategias de postemergencia acá les muestro tres ensayos de tratamientos en postemergencia donde estamos haciendo diferentes combinaciones y es realmente muy interesante observar la variabilidad de los controles la primera cosa que hay que decir que en postemergencia ya los tratamientos efectivos seguros son tratamientos son todas combinaciones de fluoroclodiona con bromoxinil que andan tanto en azul tanto entre azul y tandil como entre sarroyos esas combinaciones que nos están dando acá el 94% 91% si ustedes miran la nota de fito son las notas de fito más altas entonces ahí empezamos con el tema de que tenemos que decidir entre la fito y el control y esas fitos por supuesto cuando trabajamos con cebadas son más agresivas todavía entonces por eso es muy importante la primera toma de decisión donde tratamos de que el lote llegue lo más lejos posible o prácticamente que no necesite después una segunda aplicación pero prácticamente fíjense que las que realmente funcionan que son las mezclas de fluoroclodiona con bromoxinil en todos los casos generan fito ahora cuando nos vamos luego a las que siguen al resto generalmente nos han dado muy bien como más agresivo en su control fíjense 84% nos da el Dédalo Elite con HIIT pero cuando hemos después mirado los rendimientos atrás de estas situaciones muchas veces este HIIT nos hace un poco de ruido no en todas las situaciones pero suele pasar según el momento en el cual lo hagamos o la condición climática puede generar alguna caída entonces nuevamente y lo mismo nos pasa con el Dédalo con Sharp o sea esas combinaciones fíjense que están en un coloradito intermedio respecto al afito y ese afito puede tener sus consecuencias de todas maneras hay que elegir en esos momentos y lo que ustedes pueden ver es que también es cierto que en algunos lugares por ejemplo en las docenas en este lugar fíjense que ni siquiera el Dédalo con Sharp o con HIIT que serían las segundas herramientas más agresivas o el mismo el LIS con HIIT esas combinaciones están dando buenos resultados fíjense que ya las poblaciones de esos lugares le están diciendo que no a todo lo que sea hormonal no importa el origen que tenga y la combinación que tenga ahí terminamos con controles del 60 al 67% y en el caso del LIS con HIIT del 50% entonces en esos lugares estamos obligados muchas veces a levantar la afito y ir hacia una fluorogromoxi sin tener mucha otra opción para control entonces como verán es toda una decisión entre control y fito la que tenemos que manejar en estas condiciones muy bien entonces resumiendo el tema crucíferas por supuesto que esta situación viene creciendo tenemos mucho miedo de quedarnos sin la fluorogromoxi pero si no la cuidamos si no nos ocupamos de combinarla están llegando productos nuevos que estamos probando nuevos como el piroxa del año pasado este nuevo producto que viene acompañando el famoso boraxor que está diciendo y hay otro producto que también viene por ahí el isoxaflex que estamos probando este año o sea empiezan a aparecer algunas alternativas interesantes pero hay que ir buscando estas combinaciones que estamos proponiendo para evitar que la fluorogromoxi nos acabe y la otra cuestión es cómo manejarlas desde el sistema esta es toda una tarea bastante importante porque en general lo que suele ocurrir es que en el momento que es más competitiva la crucífera se puede mejorar la competencia del cultivo de trigo con estrategias que ya en su momento Emilio desarrolló en Inglaterra que tienen que ver básicamente con las capacidades competitivas del cultivo de invierno nosotros hemos intentado levantando densidades trabajando con materiales más competitivos pero la realidad es que a la crucífera como yo les mostré es difícil es difícil ganarle si uno no resuelve bajar ese banco de semillas muy bien desde el punto de vista entonces de los cultivos de cobertura hemos visto que las leguminosas se nos complican y bueno ahí básicamente las únicas que nos podrían dar una ayuda significativa son las gramíneas pero que en nuestros sistemas son altas consumidoras de nitrógeno vamos ahora entonces a los comentarios sobre 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 el raygras y vamos a ver entonces cuál es la problemática con el raygras el raygras como bien contaron los chicos es una problemática que está creciendo no solamente en marisierras sino también en amplias zonas de la pampa húmeda en Entre Ríos tenemos grandes grandes problemas empezamos a tener problemas en el oeste norte de Buenos Aires acá les estoy mostrando lo que hicimos ya hace tres años con distintos biotipos o sea lo que están cruzados ahí son distintos biotipos de raygras que cosechamos en las distintas zonas de marisierras de una punta a la otra fuimos sacando las poblaciones y fíjense cuando los cruzamos con los distintos productos encontramos que por ejemplo esta es una primera diapositiva los 21 días de la aplicación y esta es la diapositiva ya con los efectos completos ustedes ven los testigos no le hizo nada el glifo que a la mayoría como ven acá no le hacía nada juzar que para gran parte de las poblaciones tiene un excelente control y de repente descubrimos que había alguna población donde se venía usando hace tiempo el glifo que ya no le importaba nada y no había control la piroxa que en ese momento nos habían dado muy bien prácticamente en todas las poblaciones lógicamente esto estaba regado y mantenido con mucho cuidado ahí los resultados para todo este número de biotipos fueron realmente muy buenos bien todos sabemos que entonces la entrada de la piroxa para nosotros fue una algo muy interesante porque íbamos para el lado de lo que veníamos comentando antes el uso de premergentes para evitar los riesgos porque hoy tenemos los problemas de glifosato pero también empiezan a aparecer seriamente en el raygras cada vez más la presencia de las resistencias de los herbicidas en pos emergencia leer en algunas situaciones para la zona de Dorrego y por los problemas que empiezan a aparecer con axial que empiezan a aparecer con juzar como les comentaba entonces tenemos que empezar a buscar otras herramientas la piroxa fue muy bienvenida la piroxa tiene su efecto y el flumioxa también y curiosamente hemos observado los excelentes resultados que aparecen en Entre Ríos por ejemplo con la sumisoya nosotros no tenemos esos resultados en el sur evidentemente la condición muchas veces el frío la condición hídrica y el nivel de rastrojos hacen que la situación no sea la misma y ustedes pueden ver también la importancia de lo que es vivo en este trabajo donde se observa claramente en este trabajo de Papa donde cuando tratamos con cobertura viva estos productos como el piroxa caen prácticamente a la mitad de su eficacia entonces empezamos a tratar de ver qué pasaba de hecho hoy estamos trabajando también tratando de ver el comportamiento de los biotipos con respecto a la piroxa pero se los voy a contar más adelante lo que empezamos a ver entonces redondeando en raygras fue que en las zonas de baja materia orgánica y con buena agua preaplicación había muy buen control de raygras con piroxa empiezo entonces por las conclusiones o sea en esas condiciones había muy buen control cuando el agua estaba muy presente lógicamente no siempre el 100% pero podíamos tener de 70% para arriba que en raygras a veces no es un mal resultado aunque a veces insuficiente pero la realidad es que teníamos un resultado hacia la zona de azul encontramos con niveles de 5% de materia orgánica y encontramos que también teníamos del orden del 70% y había duraba bastante el control y aparecían controles bastante tardíos también con la piroxa sin embargo en la región de la Paleufu que es la que voy a mostrar ahora teníamos con materias orgánicas más o menos similares a azul en distintas situaciones lo que hicimos fue generar momentos de aplicación muy distintos con riego sin riego a los 15 días 50 milímetros a los 15 días 35 milímetros y a los 30 días 50 milímetros para asegurarnos este comportamiento con tratamientos con palacuata que nos aseguraban que no hubiera nada para que no hubiera riesgo de que el rayo ya estuviera instalado dobles palacuata hacíamos incluso lo hemos hecho también en los tratamientos con cletodin y la realidad es que lo que observamos fue que los resultados fueron muy muy magros muy muy magros estos son los resultados buenos donde ustedes están viendo acá en la porfía donde el piroxa anduvo bien ahí ven tanto piroxa pero básicamente la fuerza la tenía el piroxa el piroxa consumizó ya no agregaba gran cosa y fíjense lo que es el testigo lo que era el testigo y lo que era el piroxa realmente resultados pero les digo en ese orden como muestro acá acá fue por ejemplo el 85% de control con respuestas significativas también en rendimiento sin embargo cuando nos vamos a la esperanza a otro barrio o sea la esperanza es Napa de Ufú es entre ya digamos el camino hacia Balcarce de Tandir hacia Balcarce en esa región ya habíamos tenido experiencias en un campo que se llama Aleluya donde ya habíamos tenido experiencias negativas con la piroxa en raigras en gruesa y bueno y acá volvió a pasar lo mismo fíjense ustedes lo que encontramos acá lo que mejor anduvo básicamente fue la típica mezcla cletodin y después axial en los controles fíjense todas las parcelas de piroxa Maxumi las probamos con riego las probamos sin riego las probamos con labranza y sin labranza y sin embargo ninguna de esas alternativas fue satisfactoria tenemos la duda de si es un problema de un biotipo que está instalado en esa región o si es una cuestión de la altísima población donde pueden participar capas digamos más profundas que a las cuales el piroxa no llega pero la realidad es probable que eso esté ocurriendo y bueno ese ensayo que yo les mostraba recién donde estamos haciendo este año con Fermín tratando distintas poblaciones la población de Azul y la población de Napaleufu para ver qué pasa con la piroxa y estamos agregando también el Isoxa Flex que es un nuevo caminicida a ver si en el caso que fuera una nueva población si este otro producto tiene un comportamiento mejor bueno entonces fíjense que estamos frente a desafíos o sea en términos generales los resultados de piroxa han sido interesantes pero aparecen estos resultados que nos hacen ruido y nos obligan a profundizar el análisis la realidad es que en el mundo hay una enorme preocupación no solamente es Chile como les mostraba sino aparece fuertemente la problemática en Australia donde se han inventado montones de alternativas para eliminar el raygras una de ellas es esta que muele la semilla de la cosecha porque está claro que si seguimos sembrando el raygras va a ser muy difícil de arreglarlo por supuesto que acá contribuyen muchas cosas después de cada año que tenemos un exceso hídrico a través de los cursos de agua el raygras se sigue instalando pero a nivel de los lotes y nuestra alta participación de fina fina en todo lo que son las lomas de la zona serrana el raygras tiene una alta chance de que con el mismo ciclo sigamos produciendo cada vez una situación más complicada así que es un tema donde tenemos que seguir reforzando y buscando nuevos 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 activos y combinándolos luego vamos a ver desde el sistema de qué manera podemos ir ayudando a que esto disminuya muy bien vamos ahora a discutir el tema residualidades que es la otra preocupación que se nos viene generando como ustedes saben venimos venimos usando en las distintas las distintas regiones hemos tenido un montón de situaciones importantes de residualidad básicamente como consecuencia de los productos residuales que usamos fundamentalmente en soja pero también en girasol y bueno esto en la fina tiene un impacto muy fuerte y entonces hemos estudiado gran parte de marisierras pero también en el resto de las regiones lo hemos hecho en Entre Ríos y lo hemos hecho también en Santa Fe y en el oeste mirando los impactos de las residualidades sobre los cultivos de fina acá les muestro como ejemplo diapositivas donde lo que hacíamos nosotros era generar distintas dosis en soja acá tienen clorimurón 60 clorimurón 120 sulfometurón más clorimurón en 100 y en 200 metzulfurón en 6 y en 12 el diodo más el 100 carbazones en 45 en 90 tres dosis de diclo 20 30 y 60 y lo que veíamos era aplicábamos esto en soja veíamos su resultado en soja y luego observamos qué impacto tenía en trigo lo que lo que observábamos después en esta red de experimentos que como les digo ahora van a ver los datos también de zonas como entre ríos y el oeste que en general teníamos una caída de rendimiento sobre todo significativa acá tienen los promedios después vamos a analizar más en detalle pero cuando nos íbamos arriba o aplicaciones tardías de diclo teníamos del 8 del 9% caídas en trigo con algunas situaciones lógicamente asociadas a ambientes más más arenosos y con menos agua durante el verano donde teníamos caídas que se acercaban significativamente más agresivas como podía ser acá estamos viendo 18 16% en situaciones puntuales muy bien bien en cebada van a ver que el mismo diagnóstico el mismo cuadro de situación y lo que observamos era que bueno las caídas siempre eran mayores incluso teníamos caídas con los clorimurones pero las caídas más fuertes las teníamos del 13 o con diclozulam más altos teníamos caídas del 20% bueno con algunas situaciones como podíamos encontrar en ambientes como bastante más arenosos donde teníamos caídas de más del 30% del rendimiento entonces empezamos a armar estos mapas para cada una de las regiones donde teníamos la relación entre el testigo sin nada y el tratamiento que había tenido por ejemplo esto es para diclozulam 30 y acá ven estos mapas donde vemos los rojos que son aquellos donde hemos tenido las caídas más significativas de rendimiento esto nos llevó entonces a empezar a tratar de pensar seriamente estas cuestiones y bueno lo que vimos es que cuando analizábamos en laboratorio cuánto quedaba de lo que aplicábamos de diclo de flumioxa de sulfometurono de yodosulfuroma hasta en carbazones veíamos que bueno en los promedios por ejemplo en diclo teníamos un 83% de degradación al año siguiente pero lo cierto que había algunos lugares donde la degradación era del 60 entre el 50 y el 60% y ahí es donde aparecían en general los problemas no veíamos esa problemática con el flumioxa con el sulfometurón ni mucho menos con el iodo o con ti en carbazones para el caso del CL lo que veíamos en particular era que bueno se podía estas son grillas propuestas por la empresa BAF y bueno y eso nos permitía de alguna manera entre los milímetros y la situación de la fecha de aplicación tomar decisiones con respecto a los lotes pero la realidad es que el NOE es una herramienta bastante empírica y entonces empezamos a pensar que teníamos que elaborar algo adicional con lo cual sí podíamos hacer gráficos de nuestros resultados respecto a la lluvia respecto a la materia orgánica y eso nos da alguna referencia en general la lluvia por debajo de los 250 milímetros en octubre noviembre diciembre son situaciones y cuando eso combina con bajas materias orgánicas presentan alto riesgo pero lo que empezamos a pensar es que necesitábamos tener alguna herramienta como así que como tenemos hoy los análisis de suelo para la decisión de fertilidad que podamos hacer análisis de suelo para poder detectar la presencia de los distintos principios activos y ver qué riesgo tenían respecto a nuestra hacienda entonces en todos nuestros ensayos desde hace ya algunos años lo que hacemos son franjas donde aplicamos al principio aplicábamos 50% estos últimos años 30% y aplicamos los diferentes herbicidas que tenemos riesgo y evaluamos cuánto pierden de rendimiento con esas proporciones pero ustedes me dirán qué valor tiene una proporción que uno no sabe si es lo que va a tener como consecuencia de haberlo aplicado en gruesa muy bien eso es cierto por eso lo que hacemos es de estos mismos ensayos medimos en el suelo qué concentración queda y esas concentraciones son las que nos permiten elaborar las curvas para que luego decidamos si hay algún riesgo o no lo hay entonces este es un ejemplo con materia orgánica dos y medio donde ven el impacto del diclozulán ahí lo ven del imazapir y del fomesafén para los distintos materiales de trigo y lo mismo hacíamos con los materiales de cebada como lo están viendo en esta diapositiva de esa manera de toda nuestra red de experimentos juntábamos esa información con la ayuda del laboratorio Farestay que nos hacía los análisis en suelo habíamos empezado con Intacastelar en su momento los primeros años cuando empezamos con el convenio pero teníamos problemas con la velocidad con la cual teníamos la información por eso nos mudamos acá a trabajar con Farestay y la verdad que ha funcionado muy muy bien después voy a comentar los detalles del análisis pero bueno eso nos permitió que en cada uno de los ensayos por ejemplo acá ven un ensayo con leve impacto de residuales donde prácticamente el imazapir el diclozulán y el fomesafén no han hecho prácticamente casi nada 5200 para el tratamiento normal contra prácticamente muy pequeñas caídas con los distintos herbicidas fíjense 2% 6% en el peor de los casos que en este caso fue el fomesafén fomesafén lo hemos tratado mucho en este último tiempo y en muchos años no nos hacía nada no veíamos gran cosa incluso levantando dosis no veíamos impactos muy fuertes y bueno en el último año hemos tenido presencias mucho más significativas y daños mucho más fuertes como lo están viendo acá fíjense este es un ensayo en la zona con Tosca en la masía donde estamos viendo el imazapir 29% de caída el diclosulán 23% y el fomesafén 22% o sea bastante en sintonía con el resto otra de las cosas que nos permitía esto era detectar si había variedades que se comporten algo mejor como siempre la cebada es mucho más sensible y los trigos menos dentro de trigo la variedad 620 se comporta algo mejor que el resto y dentro de cebada podemos decir también que la montoya es una cebada que se comporta también algo mejor que el resto acá ven resultados también en cebada donde ven daños por ejemplo del 40% de caída de rendimiento como esto fue en el tero y en zonas más orgánicas vemos resultados menos agresivos muy bien entonces lo que pudimos armar es esta primera diapositiva que les estoy mostrando acá que es la relación entre la concentración que medimos en el suelo y la caída de rendimiento que se produce estos fueron los resultados que habíamos acumulado hasta el 2019 y el año pasado tratamos de generar puntos en esta zona intermedia en estas zonas intermedias por eso bajamos la cantidad de activo que poníamos a la siembra y ahí lo que están viendo son las nuevas curvas que tenemos para ahora que son donde están mucho más completas y realmente fíjense como siempre les digo el fomesafen es el menos agresivo pero también cuando llega a niveles altos de concentración estamos hablando de pérdidas del 20-25% del rendimiento el diclozulán bueno puede llegar a pérdidas muy importantes según su concentración por eso en general la estrategia que se lleva con el diclozulán en nuestro barrio es tratar de hacerlo lo más temprano posible lo más temprano posible para evitar los riesgos de su residualidad sobre todo en los suelos más francos entonces eso es una clave que nos ha ayudado muchísimo en nuestros ensayos incluso lo que hemos hecho con las empresas y la verdad que adelantar la fecha nos ha permitido que prácticamente no tener daños y los controles suficientes por el otro lado bueno en el caso del imazaparitir también ustedes fíjense que tiene una pendiente muy fuerte y puede ser muy agresivo desgraciadamente hoy los trigos CL que tenemos o que hemos ensayado en nuestros ensayos lo vieron por ahí algún titanio dando vuelta son insuficientes en rendimiento para competir con los trigos normales ahora hay un trigo nuevo de Klein y va a haber otro también de Buch han ido progresando y van a seguir progresando en potencial porque si se trabaja sobre esa herramienta siempre yo digo que en Chile uno de los trigos de más potencial es un trigo CL o sea que se puede lograr pero lógicamente hay que ponerle mucho foco para poder lograr genética de alto potencial en esos materiales bien entonces esta herramienta es clave esta herramienta es clave ¿cómo se trabaja en esto? básicamente la idea es yo muestreo mi lote y el muestreo tiene que ser terriblemente delicado o sea piensen que estamos hablando de cero doble cero ocho partes por millón o sea que estamos trabajando sobre concentraciones que puede haber en una camioneta que puede haber por haber llevado el producto puede haber en cualquier lado una concentración que puede muchas veces en los ensayos por usar el mismo barreno salimos de una parcela la limpiamos a la manera gaucha vamos al lote de al lado muestreamos y después en las muestras nos aparecen en todos lados los mismos datos o sea que el riesgo de contaminación es altísimo hay que tener muchísimo cuidado hay que lavar en lo posible no usar el mismo barreno si yo voy a hacer un lote hacer un lote con un barreno hacer otro lote con otro barreno y ponerlo en bolsas estrictamente separadas adentro de una caja de tergopol y llevarlo adentro de la camioneta y eso va al laboratorio o sea que no tengan ninguna posibilidad de estar mezclando porque ya les digo concentraciones bajísimas nos generan información errónea y esto tiene un valor enorme porque yo voy a decidir si voy a hacer o no fina en un lote es mucha guita que estoy jugando en un análisis los análisis son caros o sea son muy caros y hay otro detalle cuando manden a hacer los análisis y ustedes ya saben que tuvo el lote el lote venía de Diclo o venía de Dimasapir o de Fomensafén ustedes ya saben que tuvo y no es al goleo que necesitan si es al goleo y necesitan tener la información lógicamente tienen que hacer todas las corridas y eso sale mucha plata pero ustedes ya saben que están buscando Diclo el análisis sale significativamente más económico entonces bueno se los recomiendo esta es una guía general lógicamente después si tienen más materia orgánica menos materia orgánica la reacción va a ser distinta y si llueve más o menos en el cultivo la reacción también va a ser distinta porque el cultivo se defiende de manera distinta me quedan dos diapositivas simplemente para señalar qué se puede hacer y la primera cosa una vez que tengo el despelote una vez que tengo los agujeros en el lote producidos digamos de estas características como ven acá me quedó el lote así por un efecto de residualidad puedo hacer algo bueno nuestros resultados dicen que todos los biostrumulantes que hemos probado o sea todo lo que hemos probado estos son ejemplos de la masía de la maluca vemos que los resultados ex post una vez que ya me agarró el virus una vez que ya tengo el problema de la residualidad adentro no genera no tengo resultados consistentes no tengo la verdad nuestros resultados no muestran en numerosos ensayos hemos tratado de resolver situaciones de estas características que les pongo en la diapositiva y lo que vemos es que acá no hay nada que no sea el vigor del propio cultivo que lo salve ya a esta altura con querer hacer algo post emergente en esta situación ahora cuando vamos ahora a los tratamientos pre-simer yo ya sé que tengo un riesgo entonces lo que puedo ahí sí puedo acompañar el cultivo y lo que hemos visto en general les muestro directamente la diapositiva acá están viendo en un lote con un antecesor CL y están viendo a la derecha un efecto un tratamiento de top foc con fertilactiva y a la izquierda el tratamiento con cistiva y lo que les puedo mostrar acá acá tienen el testigo y acá tienen el cistivo lo que observan es que lógica para situaciones yo diría bajas de baja no ataques terribles como se lo mostraba antes sino situaciones de este nivel de degradación o de afección de las raíces lo que encontramos es que el cistiva en dosis más altas puede ser una liciente o puede limitar ese comportamiento de todo lo que hemos probado es lo que nos ha mostrado el efecto más significativo y bueno generalmente cuando uno va a esos parches cuando uno va a esos parches los muestreamos para ver qué es lo que pasa y en esos parches lo que en general encontramos lo que en general encontramos cuando vamos al laboratorio es risotonia o sea lo hemos encontrado en la zona de Dorrego en las zonas de acá y bueno entonces la hipótesis es que probablemente los productos que estamos poniendo ayuden a ese control de la enfermedad que se desarrolla sobre esas plantas débiles y bueno en esta campaña vamos a estar probando también levantar vibrans que el vibrans como ustedes saben tiene sedaxane que también es un específico de risotonia a ver si nos ayuda de alguna manera a bajar el impacto de los residuales pero digamos poco efecto hemos tenido con levantar fósforo poco efecto hemos tenido con levantar nitrógeno y en general lo que más nos ha funcionado es el tratamiento de cura semillas más agresivo bueno muchas gracias por ahora y quedo libre para bueno los resultados dicen que bueno muchas gracias Jorge querés dejar de ahora sí bárbaro muchas gracias espectacular sorpresivamente muy bien con los tiempos así que no te tuve que cortar ni nada Juaco no sé si querés levantar algunas preguntas ahora seguimos con el bloque al final porque terminamos bastante antes como vos quieras tal vez estaría bueno ir levantando algunas hay algunas que son más aclaratorias capaz de la metodología y tal vez está bueno que las conteste ahora manezcalo vos no más voy a arrancar hay unas preguntas que respecto al manejo de crucifectas pensando en el manejo holístico la pregunta viene si no conviene hacer foco en el manejo de estas especies que son tan problemas como mencionaron los que presentaron cuando las rotaciones están durante el ciclo estival de los cultivos para bajar trabajar el banco de semillas bajar poblaciones todo eso que ya sabemos qué opinión te merece eso y te hago una sobre eso si la problemática se expandiera hacia el norte del país o de la provincia qué papel juegan los cultivos de servicio para las áreas que no son tan trigueras Sí claramente el problema se instala cuando uno repica el ciclo de la crucífera cuando uno mantiene los cultivos de invierno o sea en nuestra región hay una parte importante donde prácticamente el cultivo de verano no participa o participa muy poco que son los suelos más o meros por ahí cada tanto va una soja pero en general son rotaciones donde participa trigo y se va la soja de segunda y entonces ahí es donde uno normalmente tiene en la medida que vos metas donde participe maíz en la rotación digamos ya la situación es mucho más mucho más acotada y mejora mejora mucho la situación con girasol lógicamente con girasol lo resolvemos también a base de fluoro cloridrona pero la realidad es que no no hay grandes problemas haciendo esto no tenemos esas situaciones entre la competencia del girasol y con la fluoro no aparecen grandes problemas el tema es en los ambientes sobre todo que normalmente son más de fina y donde se instala de manera más agresiva el miedo hacia hacia el norte o sea sería raro que no avance o sea lo que está pasando es que progresivamente este va va lo que lo que hay que chequear es digamos básicamente lo que habría que hacer es tratar de empezar ya en el norte donde aparecen las crucíferas a evitar tratar de darle siempre con 2-4-D porque lo que van a hacer es seleccionar o sea lo que se puede aprender de esta zona es que si vos seguís con el 2-4-D y exclusivamente con el MSPA tendrían que empezar a usar fluorocloridona antes para evitar que se seleccionen las poblaciones resistentes a 2-4-D el gran mensaje es este adelántense con la fluoro para que esa selección no se produzca en la aparición de esta los que ya tienen crucífera traten de delimitar el uso de esta herramienta y con los cultivos de servicio bueno nos pasa un poquito lo mismo nosotros en la medida de los cultivos de servicio te aportan te aportan muchísimo pero nosotros lo que vemos es el problema que esta crucífera está perfectamente adaptada a competir con gramíneas y bueno necesitamos yo creo que nos puede ayudar el cultivo de servicio pero en el periodo invernal estamos obligados a combinarlo con las estrategias químicas probablemente si nosotros empezamos a cuidarnos más y hacer algo de lo que Agustín nos va a contar hoy y empezar por ejemplo en la zona norte empezar a usar los weedito weed seeker para bajar el inicio de las poblaciones de nabo y no andar haciendo aplicaciones generalizadas puede ser una herramienta pero yo creo que lo ideal sería atacarla por el lado de los premergentes en la zona norte para evitar llegar a esta selección excelente clarísimo todo te sumo una que llegó recién que es en base a eso y habla de la dinámica de emergencia de las crucifras sobre todo de la nabolsa dicen que se observan a campo algunos nacimientos en verano eso es posible todo el año todo el año lo que pasa es que su nivel de competitividad también es cierto que en la gruesa es más fácil en la gruesa la propia tracina ya tiene un efecto todos los herbicidas que estamos usando nuevos en maíz funcionan razonablemente bien y en girasol tenés una altísima competencia del girasol la competencia de la crucifra con girasoles con la mezcla de CL más el rainbow te lográs muy buenos comportamientos pero que hay nacimientos en verano sí, por supuesto o sea la nabolsa piensen que se puede usar las crucifras se pueden usar como cultivo de primera de segunda o sea tiene una capacidad excelente para funcionar todo el año buenísimo Jorge te hago una pregunta más técnica sobre una estrategia y que preguntan por la FITO dicen si hacen un flumio en pre y después van con un brodal en post en trigo si ves FITO en eso o cómo ves esa estrategia en cuanto al control y a la FITO yo lo que veo que por ahí la estrategia puede servir para poblaciones bajas y ambientes con baja materia orgánica pero en general lo que nosotros lo que vemos es que si no tenés un golpe fuerte de algo que la frente en serio se te escapa en los lugares de alta presión y estos dos productos son los dos tibios o sea con baja materia orgánica la DIFLO anda bien en la medida que la llevas a lugares de más materia orgánica se queda corta y la sumisola o sea para que la sumisola ande se tienen que orientar todos los planetas o sea tiene que haber agua baja materia orgánica o sea ir a misa todo eso pero bueno para determinadas situaciones es válido y es así hay que hay que empezar a conocer y manejar que te anda en cada situación nosotros por cada productor vemos un menú distinto esto es la realidad porque la realidad ha mostrado que en algunos lugares con dos litros por ahí esa fase y no tenés fito y llegás bien al final en otros lugares con uno o doscientos andás fantástico y en otros lugares el DIFLO todavía tira y podés usar MSPA después yo lo que les he mostrado y también lo bueno no me parece divertido acá darles una sola solución sino proponerles que empiecen a ensayarlas porque también sería una manera de que todo el mundo haga lo mismo Totalmente de acuerdo Ahora me paso a las gramíneas y es un tema que sale bastante que es la aplicación de gramíneas en presiembra cuánto tiempo antes y de qué condiciones depende que haya fito o le pega a los cultivos que vienen después Bueno yo creo que ahí seguramente me están preguntando por el cleto ahí está ahí Tomás te está haciendo una pregunta Tomás Lanque a ver ¿qué nos pasa con el cletodín? o sea sin ninguna duda el cletodín es por afano y así tal cual como lo digo por afano el mejor o sea en controlar esa situación el tema es que nosotros lo que hemos visto porque ya hace muchos años que trabajamos con el cleto y sus combinaciones lo que hemos visto es que realmente tiene un efecto premergente o sea estos 15 días para que se usan digamos entre comillas para el trigo o eventualmente para la cebada hay que decir que son 15 días más menos y en realidad lo que le está haciendo mal al raygras le está haciendo mal al trigo y a la cebada o sea el cultivo que está sembrando lo sufre lógicamente si vos tenés raygras no tenés alternativa no tenés alternativa si alternativa sería ser mucho para cuatro o sea hasta que se me muera todo pero lo cierto es que cuando vos comparás el riesgo que tenés de que ese para cuatro a nivel global a nivel de una superficie importante funcione bien siempre es mucho más riesgoso que el uso de cletodín y después están las cuestiones ambientales que también no hay que dejar de lado pero bueno cuál es el problema de cletodín nosotros lo que vemos es que hay impacto sobre el rendimiento o sea que deprime algo el rendimiento este año lo vamos a poder evaluar mejor pero mi recomendación es todo lo que lo puedas hacer antes mejor porque el efecto residual nosotros lo hemos medido porque nosotros muchos ensayos sembramos raygras a propósito para poder después probar distintas estrategias y productos y lo que vemos es cómo sigue suprimiendo cómo el tipo sigue suprimiendo incluso alrededor de 10, 12, 15 días y a veces un poquitito más después y cuando vos comparás las parcelas unas con otras ves que el cultivo principal también le está afectando entonces lógicamente no les puedo dar la regla de 15 ponele pero la realidad es que en función de materia orgánica en función de si es trigo o se va todo lo que lo puedan adelantar háganlo para poder evitar el impacto sobre el cultivo pero la realidad que vuelvo a decir es el mejor o sea lo importante lo importante con el cleto es la calidad de mojado la calidad del mojado a veces lo que hacemos en lugares donde hay mucho es ir de un lado para otro o sea cambiarle el sentido de aplicación por ejemplo en cabeceras en lugares que están muy muy cerrados hacer un litro para un lado y el otro cambiar con el viento para poder generar un mojado lo más eficiente posible pero en general todavía por lo menos hay algunas alarmas de algunas situaciones donde el DIM está empezando a fallar pero por estos barrios todavía zapa vuelvo a decir hay que combinar hay que variar porque la realidad es que bueno si vos vas a lugares como Australia o a lugares como Chile ya estas herramientas cayeron buenísimo muy claro y completo y bueno ya que está ahí tomamos la pregunta de Tomás que también es algo que sale bastante que pasa con el DIM o el cleto o los cramicidas en general y los hormonales y habla que pasa si en vez combinado con hormonales con GIP alguna sinergia antagonismo o como te cambia el aspecto de control si esta pregunta surge mucho en asesores y generalmente da vuelta no tenemos los datos para decir con toda confianza lo que sigue en general los PPO pueden afectar el funcionamiento del cleto lo más probable es que si uno va a hacer esa combinación por ahí reforzar la dosis para no afectar lo mismo puede pasar en las combinaciones con flúor yo no digo que no van a andar o sea nuestra experiencia es que en general funcionan pero es muy probable de que esté generando una menor eficacia con lo cual sería recomendable no estar usando dosis medio límites es cierto que sobre todo cuando uno empieza a llegar cerca del momento tenés todo junto tenés que querés resetear porque tenés tenés RayGrad pero también seguramente tenés la bolsa y el hit es excelente para eso bueno hay que ver a qué le pones más foco si solamente si estás en problemas de colchón de RayGrad no jodas excelente y con los 4D 2-4D yo le tengo menos miedo lo veo mucho más complicado en este caso al PPO buenísimo y ahora pasamos al último tema que presentaste lo de carry over y fitos sobre todo carry over lo que preguntaban es sobre todo laboratorio y profundidad de muestreo y si en realidad el cuadro que vos presentaste es para tomar decisión siembro fina o no siembro fina cuánto tiempo antes de la siembra de fina o de la proyectada siembra de fina tenés que hacer el muestreo para tomar una decisión o cómo es la relación si podés ampliar un poco eso los datos que hemos elaborado son todos de la fecha de siembra o sea el muestreo es en la fecha de siembra pero lo estamos usando incluso un mes antes la tendencia lo importante es la tendencia no es un APTM más o un APTM menos sino es tener una señal que me esté diciendo este lote es complicado y es riesgoso o este lote no hay problema entonces estamos tomando las decisiones los estamos muestreando sobre todo en los lugares donde no llovió o los suelos son más francos los estamos muestreando generalmente 20 días antes de la siembra como para tomar una decisión a tiempo el laboratorio que estamos trabajando nosotros y con el cual hemos hecho toda la tarea es Farestai en Mar del Plata que lo que tiene de interesante es que vos en una semana tenés el análisis porque si yo por eso te digo 20 días antes fantástico muestreo y una semana tengo el dato y con eso decido después siempre hay que buscar la coherencia nosotros hemos hecho muestreos muy grandes en todo el sudoeste y también en el sudeste para ver si era una buena herramienta y la verdad que nos han dado muy bien nos han dado muy bien además de los ensayos hemos muestreado toda la región los años de seca para ver si y después hemos chequeado con los resultados y la verdad que los resultados son muy interesantes pero vuelvo a decirles que no es un análisis de nitrato o de fósforo estás midiendo no digo DNA pero más o menos o sea estás midiendo algo muy delicado y que no podés traerlo así nomás porque se te va a contaminar con cualquier cosa o sea estamos midiendo cosas que son prácticamente imperceptibles así que hay que ser muy muy cuidadoso con la calidad y el laboratorio es este que te digo Farestay en Mar del Plata yo habíamos el tema es ver qué laboratorio te da la vuelta en el tiempo que vos necesitas o sea que tiene la precisión que necesitas y la velocidad que necesitas y los productos que yo puedo decir que hemos tenido buenos resultados son los que les mencioné o sea y con los cuales hemos hecho experimentación no me pregunten qué pasa con el cadre o que yo no puedo asegurar que estén las curvas para poder decidir sobre esos otros productos hay que generarlo todo lo que pero bueno yo creo que así como hace hace muchos años casi 30 años mostramos que los nitratos que era para todo el mundo era algo que no existía y que era muy variable se pueden medir se pueden dar nos costó mucho lograr un laboratorio que nos dé los resultados significativos así que les recomiendo que es una técnica muy interesante lógicamente esto que yo les mostré de concentración y respuesta es para nuestra zona hay que ajustarlo después a otras regiones en nuestra región lógicamente también varía como les decía con la matrimonio esto es lo que obtenemos en el momento de la siembra después puede seguir habiendo degradación o capacidades de crecimiento distintas a lo largo del ciclo es fantástico y llueve bien y le cultivo que ese lógicamente va a tener un comportamiento mucho mejor que si estamos en una zona que sigue seca ahí sonás vas a tener el rey de los charcos entonces es muy importante digamos esta es la tendencia lo que hay que hacer ahora en cada región tratar de validar las curvas que corresponderían a cada región perfecto y la última ya para cerrar si ves bueno acá hay una marca si ves alguna mejora en el vibrance creo que hablaste respecto al cistiva o algún otro producto que haya al momento de tratar la semilla para mejorar la cuestión de fitos sobre todo lo que yo mencioné recién fue una hipótesis o sea yo de todo lo que he probado a ver o sea nosotros yo no puedo decir que lo que sí puedo decir es que el cistiva en esa dosis que les mostré genera efectos positivos y también es cierto que cuando yo miro todos mis ensayos de cuida semilla el que más impacto tiene desde el punto de vista de vigor inicial es el cistiva después bueno después empecemos a descomponer eso ahora cuando yo empiezo a ver eso digo bueno la realidad es que cuando yo estudié mucho risotonia porque vino todo el desarrollo de Vibrans para el cual yo participé fuertemente el sedaxane a nivel mundial estudiamos lo cierto es que esa molécula el sedaxane que no la tiene el sedaxane que está perdón el sedaxane que está en el Vibrans es una molécula específicamente risotónica esto no quiere decir esto no quiere decir que el cistiva tampoco no haga nada con risotonia probablemente algo también porque digamos si vos te pones a mirar hay muchos productos que tienen efecto todo depende de cómo está embebido el suelo y la condición para bajar risotonia lo que yo les dije es que la depresión se produce por el herbicida y después ahí coloniza risotonia o sea no es garantía de que por ahí vos vas la risotonia es una causa del efecto herbicida ¿entendés? entonces simplemente lo que dije es que voy a probar este año levantar dosis de sedaxane para ver si tiene un impacto en esos lugares de achicarme los parches pero lo que he demostrado o sea eso es arasa lo que les estoy diciendo lo que he demostrado claramente es que el cistiva con su mayor vigor te atenúa situaciones tranqui las gordas olvídate olvídate pasa el trapo muy claro Jorge bueno no tenemos más preguntas teníamos varias más pero por tiempos tenemos que cortar acá las otras se las haremos llegar te dejo la palabra Meri y muchas gracias a Jorge la verdad que estuvo muy bueno gracias Juaco un abrazo espectacular muchas gracias bueno para seguir un poco con el orden del día Vasco si estás listo para presentar mientras ponés la presentación les volvemos a agradecer a las empresas que hacen posible este tipo de jornadas las empresas que participan del proyecto Malesas BAF Singenta Bayer Sumitomo y Agropray que nos están acompañando como aliados estratégicos del proyecto les recordamos también que estamos grabando toda la jornada la vamos a colgar después en nuestra página web y de nuevo todas las consultas que tengan para esta disertación vayan poniéndolas en el chat y Juaco al final va a abrir un espacio de preguntas con el Vasco ahora si Vasco adelante bueno gracias María buen día me escuchan bien ahí se ve la presentación bárbaro dale buenísimo me tomé la libertad de sumar dos cuadros en base a lo que venía hablando Jorge dejó un mensaje muy claro de diversificar modos de acción estos son los modos de acción diferentes que tenemos para una bolsa fíjense que son 10 en realidad en la mitrole en Argentina no está que es el que está en verde entonces tenemos nueve modos de acción que controlan una bolsa sacando lo que es glifosato y ALS que eran nuestras principales herramientas antes entonces tenemos para usar bastantes herbicidas diferentes y bueno tenemos que aprovecharlo y lo mismo para Raylas tenemos 13 modos de acción a nivel mundial para controlarlo el glifosato lo sigo poniendo porque el efecto sigue siendo bastante grande en general lo mismo que el 2,4 en la bolsa no podemos dejarlo sobre todo porque aparte son resistencias metabólicas y bueno acá hay 3 modos de acción que no están en Argentina pero entonces quedarían 10 igual es un montón así que nada me tomé la libertad de ponerlo para para reforzar ese concepto que dio Jorge ahora nos pasamos a la charla que me toca que es sobre aplicaciones dirigidas antes que nada bueno siempre considerar la fuente de información de las cuales sacamos nosotros lo que presentamos es más que nada las organizaciones que siempre trabajamos en el campo y en este caso en particular de aplicaciones dirigidas además de los especialistas cinta universidades CREA PRECIN se suman algunos técnicos de otros lugares del país sobre todo más al norte como son María José Galdiano Luis Robles Terán y Julián Muguerza y otros productores y contratistas del NOA que es donde primero empezaron con toda esta tecnología y de los cuales venimos aprendiendo desde el año 2017 y también desde hace dos años con lo que es el grupo Centro Sur y grupo Marisierra de WIT que son varios usuarios que con los cuales compartimos un montón de información y nos suma un montón entonces ¿para qué vamos a usar aplicaciones dirigidas? para mejorar el control de malezas para disminuir el impacto ambiental y un menor costo en el control de malezas después muchas veces nos ponemos a discutir cuál es la prioridad de estas de estas tres pautas en algunos casos priorizan la importancia de una y en otros casos priorizan la de otra la verdad es que están entrelazadas y es muy difícil pensar en una sin pensar en las demás yo creo que bueno ya más o menos todos saben lo que son las aplicaciones dirigidas pero tenemos a la izquierda lo que sería una pulverización de las comunes cómo va siendo una nube de herbicida que va entrando va bajando al suelo y afecta las malezas versus lo que tenemos a la derecha que son aplicaciones dirigidas que va leyendo en tiempo real no vamos a hacer hincapié en los aspectos técnicos pero sí en el concepto van leyendo en tiempo real las malezas cuando ve una maleza abre una válvula y cuando ve una maleza no abre con lo cual tenemos grandes ahorros de herbicida y aplicamos los herbicidas solamente donde hay maleza a grandes rasgos estas son las características este es uno de los ejemplos hay dos ejemplos en el mercado y otros por venir los que están en el mercado son Widit y Widseeker bueno acá tenemos algunas características en este caso es Widit que va leyendo el rojo rojo lejano la relación rojo lejano comparando con una aplicación común que bueno no va leyendo qué significa que dosifica bueno las dos van variando dosis a medida que vos variás la velocidad en el caso de lo que es Widit lo hace con válvulas PWM que abren y cierran hasta 50 veces por segundo y eso acá lo que dice es si mantiene tamaño de bota una aplicación con Widit versus una aplicación normal y esto es lo que por ejemplo está haciendo Yondir con Exact Apply pone válvulas PWM para que a medida que va cambiando la velocidad en el lote se mantenga la dosis por hectárea pero a su vez se mantenga el tamaño de bota después si hay preguntas sobre eso lo podemos charlar trabajan en general más bajo de lo normal los botarones a 60 centímetros lo cual también tiene algunas implicancias bueno cambian los ángulos de la pastilla la distancia entre picos estas son consideraciones a tener en cuenta pero para que tengan una idea cada vez que un equipo de aplicaciones dirigidas lee una maleza abre cierto ancho de aplicación y cierto largo antes y después de la maleza para no errarle al disparo ¿no es cierto? y acá ponemos de ejemplo una tarjeta con 73 litros por hectárea pastillas 30-02 y PWM al 95% ¿qué significa esto? cuando está al 100% el PWM abre y cierra 50 veces por segundo bueno el 95% es un poquito menos acá lo que lo que podemos ver de esta tarjeta que tiene 104 gotas por centímetro cuadrado esto es una tarjeta muy normal que sale en este caso con lo que vi y el diámetro volumétrico medio 476 micrones el que está acostumbrado a ver otro tipo de tarjetas al principio le impacta ver estas pero bueno se necesitan gotas grandes para que no se vuelen las gotas y le pegue al blanco aunque haya un poco de viento generalmente se trata de aplicar con vientos de 10 kilómetros por hora o menos la realidad es que eso en nuestra zona subeste de Buenos Aires es muy difícil entonces generalmente aplicamos con vientos mayores y bueno hasta ráfagas de 20 kilómetros por hora si bien no es lo recomendable estamos pudiendo hacer buenas aplicaciones y acá lo que tenemos de las 104 gotas por centímetro cuadrado generalmente fíjense con 73 litros hace un buen mojado y lo que hay es mucha superposición como hay gotas muy grandes hay algunas chiquitas que no las leen estas apps de lectura pero que también suman bueno ¿qué logran? fíjense el control muchas veces estamos teniendo controles mejor todavía que en aplicaciones dirigidas porque o sea que en aplicaciones comunes fíjense esto es a los 9 días de aplicado una rama negra de este tamaño esto es una moneda un peso y bueno esto es bastante normal obviamente esto tiene glifosato 2,4D y HIT un PPO quemante por eso también el quemado es tan rápido pero realmente los resultados en control son excelentes que sería nuestro primer objetivo acá les cuento un poquito otro aspecto de cómo es la aplicación dirigida esta es una aplicación en abril sobre rastrojo de girasol es un equipo calibrado en sensibilidad 2 y margen 2 la sensibilidad es el tamaño de maleza que lee y el margen es cuánto antes y cuánto después de la maleza cierra en este caso abre 10 centímetros antes aplica 10 centímetros antes la maleza y 10 centímetros después el lote tenía una cobertura de maleza normal para lo que es un rastrojo de girasol había nacido poco huacho al momento de hacer la aplicación y se aplicó solamente el 20% de la herbicida el tema del tamaño de maleza que controla bueno en este caso con la sensibilidad uno lo va definiendo con sensibilidad uno agarraríamos maleza más chiquitas en este caso elegimos sensibilidad 2 con lo cual de las malezas de 8 centímetros para arriba se controlaron prácticamente todas de las malezas de 3 centímetros hubo un control del 80% y de 2 centímetros un control del 40 esto también tiene una trampa que la maleza que se escapa a veces al control es el son chus que tenemos que tratar de identificar si es por las variaciones de color que tiene pero a veces lee menos son chus o se raja que otras malezas pero bueno es importante tener en cuenta que según la sensibilidad que le pongamos en estos sistemas las malezas chiquitas algunas se nos van a escapar y tenemos que pensar el sistema en base a eso en la mayoría de los casos esto no nos significa ni siquiera hacer una aplicación extra pero bueno hay que verlo caso a caso que logramos considerando toda la información que tenemos desde el centro de Córdoba hasta el sur de la provincia de Buenos Aires bueno ahorros del 72% o sea estamos aplicando solamente el 28% de la herbicida en los lotes eso si lo llevamos a lo que es AIQ que son los índices que estamos empezando a mirar ahora todo lo que es uso de envases agua y el costo en dólares por hectárea bueno es más o menos 72% con lo cual estamos logrando nuestros tres objetivos que son mejorar el control de malezas cuidar la naturaleza y un beneficio económico ahora vamos a ver cómo aplica un equipo en un lote que se lo ve bastante verde con mucha cebada guacha a ver si pueden ver el video ahora le van a dar un poquito mejor fíjense cómo el lote se ve todo verde y el equipo va abriendo y cerrando en esa condición que se ve el lote verde está aplicando el 50% de la herbicida entonces el ahorro muchas veces es mayor al que parece antes de hacerlo y fíjense en este otro caso un rastrojo de girasol cuando ya tenés mucha menos maleza fíjense que ahí los disparos se ven más claritos como van abriendo pocas veces y esto es un 90% de ahorro o sea está aplicando solamente el 10% de la herbicida bueno va avanzando a pasos agigantados la adopción de esta tecnología pensando con el costo que tiene que es realmente elevado las barras grises acá nos marcan desde el centro de Córdoba hasta el sur de Buenos Aires como fue aumentando desde el 2017 hasta el 2021 esto es abril del 2021 es exponencial realmente la adopción y lo mismo está pasando en Marisierras también exponencial este año nosotros creemos que se van a incorporar varios equipos más y bueno la mayor parte de los equipos están en el NOA en lo que es Chaco y Santiago del Estero que ahí debe haber aproximadamente unos 300 equipos ustedes piensen que más o menos en Argentina debe haber unas 6.000 pulverizadoras trabajando en el campo que son relativamente nuevas con los cuales se podría poner uno de estos equipos encima y más o menos en Argentina debe haber 300 equipos entre WIT y WIT con lo cual solamente el 5% de las pulverizadoras relativamente nuevas que tenemos en el campo están equipadas hay un gran trecho para crecer todavía bueno ahora vamos al tema de los costos y vamos bien con los tiempos esto es un campo que hicimos la estimación para una reunión que tuvimos la semana pasada un campo en Córdoba es un caso real que nos pasaron cuántas hectáreas tienen de cada cultivo maíz, maíz tardío, trigo soja de segunda y soja y cuánto aplicaban ellos de herbicidas en la presiembra generalmente en la presiembra esto es en barbecho bueno y en el caso de la soja de segunda había algún herbicida ahí puesto también en este caso que se aplicaba a preemergencia con el costo de los herbicidas post emergentes o sea este mosquito lo que iba a hacer era poner un equipo de aplicaciones dirigidas encima que va leyendo en tiempo real y aplicando cuando ve malezas pero a su vez con una segunda barra de aplicación con otro tanque y con otra válvula con otra bomba digamos con lo cual va aplicando los residuales en cobertura total y los herbicidas post emergentes cuando le ve malezas este es un sistema que se usa bastante y la verdad que está bastante bueno entonces acá tenemos en el promedio de los de los ahorros en dólares por hectárea ahorramos un 74% de los herbicidas post emergentes acá hay una una diferencia nosotros vamos a ver que el gran salto es entre lo que hacemos nosotros comúnmente con nuestras aplicaciones en cobertura total y las aplicaciones dirigidas después podemos discutir un rato largo la diferencia entre WIC y WIC ventajas y desventajas de cada uno creo que va a acceder a esta charla pero bueno porque no nos van a dar los tiempos pero bueno es el segundo paso a charlar el primero es hacemos aplicaciones dirigidas o no hacemos aplicaciones dirigidas y ahí es donde vemos el gran salto fíjense que es un campo de 1900 hectáreas contando las horas de segundo en realidad es un campo de 1700 y pico hectáreas y va a estar ahorrando por año 62 mil dólares entre 50 mil y 60 mil dólares estos son los costos que calculamos juntamente en conjunto con los productores del campo acá tenemos el precio por metro ustedes sabrán que estas tecnologías son caras o sea el metro cuesta 8 mil 700 dólares en el caso de WIC y 5 mil dólares en el caso de WIC esto es por metro equipado del equipo lo que pasa muchas veces es que no equipamos el total del ancho fíjense que el botalón de este equipo creo que tenía 30 metros y con las alas plegadas tenía 17 entonces lo que se hace para un campo de 1700 hectáreas si vos vas a equipar los 30 metros bueno para que se te pague te va a costar mucho más y vas a tener probablemente que empezar a salir a hacer trabajo de contratista o bueno o aceptar que se te va a tardar en pagar varios años más el equipo pero supongamos que ponemos los 17 metros con las alas plegadas que es una opción que se usa mucho bueno eso nos costaría entre 85 mil dólares WIC que es el más barato y 148 mil el WIC en cuántos años se paga bueno teniendo en cuenta estos resultados dentro de las aplicaciones se te va a pagar en 2,4 años el WIC y en 1,7 el WIC Hectáreas aplicadas con los datos que nos fueron pasando tenemos 6.300 hectáreas aplicadas por año o 6.500 porque esto tiene alguna aplicación de verde sobre verde que son eventuales pero a veces se pueden hacer y el costo operativo extra esto se calcula un dólar por hectárea por lo que es aplicar con 17 metros en lugar de con 30 y mantenimiento y reparación es más o menos 50 centavos de dólar por hectárea aplicada y una amortización a 6 suponiendo que lo amortizamos a 6 años de 24.000 y 14.000 dólares ¿no es cierto? entonces sumando en 2 años ya que pensamos que lo vamos a pagar más o menos en 2 años sumando en 2 años todo lo que son los costos indirectos nos da que el equipo se va a pagar en el caso de WIC en 2,7 años y en el caso de WIC en 2,1 años si nosotros ya nos vamos a una vez que lo tenemos amortizado por encima de los costos indirectos y los costos directos ¿cuánto vamos a haber ganado por tener esta tecnología? a los 3 o a los 6 años bueno acá nos da que con WIC ganamos 10.000 dólares a los 3 años y 168.000 dólares a los 6 años y con WIC algo parecido en realidad para discutir esto hay muchas cosas a tener en cuenta pero es un análisis que después de darle varias vueltas lo encontramos bastante aceptable desde este modo y lo que no estamos teniendo en cuenta acá es mejorar el sistema una de las cosas que podemos hacer con esta tecnología es sumar otros modos de acción que son caros si lo vamos a hacer en cobertura total pero al hacerlo con aplicaciones dirigidas capaz estamos aplicando el 10, 15, 20% de la superficie entonces podemos mejorar el manejo de malezas poniendo diferentes modos de acción y sin aumentar los costos inclusive lo que estamos haciendo es muchos de los residuales que usamos y no está contemplado acá los usamos solamente con aplicaciones dirigidas entonces lo que tenemos es cuando vos vas en un barbecho y tenés por ejemplo una bolsa nacida o rayeras nacido vos podés poner el herbicida post-emergente para matar esas malezas nacidas pero a su vez le pones el residual y le agrandás el margen de aplicación entonces en esos manchones alrededor de las malezas que están nacidas nosotros vamos a tener el residual probablemente en el 20, 30% de la superficie del lote y no lo vamos a tener en el resto de la superficie también se puede hacer mediante mapas de aplicación porque cuando nosotros aplicamos un lote que tiene rayeras nacido nos queda un mapa de aplicación y por prescripción podríamos usar los residuales después acá lo que vimos es más o menos con 44 dólares por hectárea era el costo del ejemplo este de Córdoba en cuánto tiempo se pagaba con 1700 hectáreas estaríamos en este escenario más o menos con 40 dólares por hectárea 2000 hectáreas producidas aplicando el 30% de la superficie se paga en 3,3 esto probablemente tenga algunos costos indirectos más grandes pero fíjense cómo cambia al tener un caldo de aplicación más grande de 60 dólares por hectárea que es muy normal ya en gran parte del país esto es al año estamos hablando 40 dólares por hectárea de barbecho de herbicidas post emergentes barbecho al año o 60 dólares por hectárea y como al aumentar las hectáreas trabajadas va disminuyendo obviamente los años de recupero para la inversión ya teniendo 4000 hectáreas con 40 dólares por hectárea fíjense que en menos de dos años seguramente se te paga la inversión y esto es considerando el equipo más caro digamos que cuesta 8700 dólares el metro lineal y equipando 21 metros de ancho por eso también un poquito la diferencia en los años porque en lugar de 17 metros acá se equipan 21 metros de ancho ¿qué pasa que pasa en el caso de los contratistas bueno ya es mucho más difícil en el caso de los contratistas generalmente porque tardan más años pagárselo y en general a ellos les cuesta más conseguir un crédito muchas veces un contratista ya tiene su cupo de crédito liquidado digamos con lo que es el mosquito y para poner uno de estos equipos encima no consiguen los créditos suponiendo que lo consiguen y que aplica 8000 hectáreas de barbecho con aplicaciones dirigidas al año que es súper super conservador generalmente aplican 10.000 11.000 hectáreas o más según obviamente la zona en el NEA en el NOA aplican mucho más porque son lotes más grandes bueno acá tenemos generalmente estos son datos del NOA con WIDIT cobran 5 dólares más por hectárea con lo cual facturarían 40.000 dólares extra al año y con WISEEKER cobran 4 dólares por hectárea porque por diferentes características del equipo se ahorra un poco menos entonces ahí son 32.000 dólares al año esto de que cobran 5 dólares por hectárea y 4 dólares por hectárea son datos reales de contratistas del norte de Argentina entonces en cuántos años se lo va a pagar el contratista digamos sumando los costos indirectos bueno se lo va a pagar entre 4 entre 3 años y medio y 4 años y medio 5 años al equipo considerando que le cuesta a su vez ganar o sea lograr el crédito y encima muchas veces convencer a los productores o sea hay que estar muy encima de estos equipos y si un productor no sabe usar la tecnología y llama un contratista y esto no tiene un control cuando va el equipo y aplica y todo puede generar problemas porque hay que entender la tecnología para valorarla y para que funcione bien cuando estás en el lote entonces el sistema que se usa mucho son campos grandes campos no sé de 4.000 5.000 hectáreas para arriba que capaz que tienen un mosquito cautivo que está ahí adentro de un contratista y el campo el productor le compra el equipo de aplicaciones dirigidas al contratista y se lo pone en el equipo y le trabaja exclusivamente a él o si sale a hacer algún trabajo afuera el extra que cobra por hacer las aplicaciones dirigidas se lo paga al dueño del equipo esos son sistemas bastante que se usan mucho entonces tenemos muchos dilemas al momento de plantear las aplicaciones dirigidas entre ellas si es propio o contratado que pulverizador tengo o sea se puede usar pulverizador de rastre autopropulsado altura de trabajo el ángulo y caudal de las pastillas ancho del botalón si pongo un tanque o dos tanques la verdad que pensándolo siempre con dos tanques como inicio del análisis es mucho más simple porque nosotros pensamos que los residuales los usamos en cobertura total y en la misma aplicación vamos leyendo malezas y aplicamos a las malezas y bueno otras preguntas si puedo aplicar residuales en aplicaciones dirigidas si lo puedo hacer por prescripción que si las respuestas son positivas hay que ver en qué caso lo hacemos bueno qué créditos consigo todavía se consigue créditos buenos los últimos que compraron acá en la zona nuestra sacaron créditos banco provincia de banco nación al 25% fijo en pesos esto fue obviamente fines del año pasado ahora ya fijo en pesos no se consigue pero bueno igual se consiguen buenos créditos en general ustedes vieron que el botalón va bastante abajo con lo cual en las puntas generalmente se le ponen patines ruedas o topes para que no vaya tocando el suelo y tenemos que proteger también las válvulas de las cañas de maíz porque la altura del botalón va más baja y bueno son todas consideraciones a tener en cuenta que cuando uno va avanzando en el análisis tiene que empezar a definir cómo monitoreo el monitoreo es fundamental nosotros pensamos que hoy en día por todo esto que estamos hablando que generalmente en dos o tres años se te paga la tecnología la dificultad para entrar en la tecnología no es tanto económica sino que es de cabeza o sea nosotros tenemos que tener en cuenta que queremos mejorar el control de maleza usando diferentes modos de acción que no estamos usando queremos disminuir el uso de herbicidas y esa es la esa es la definición que tenemos que tener para dar el salto una vez que damos el salto esto no es una tecnología que nos viene a simplificar el manejo acá lo que tenemos que hacer es recorrer mejor los lotes recorrerlos más intercambiar información entre nosotros y con otros usuarios de la tecnología por eso celebro que el proyecto Malezas esté muy interesado en avanzar en esto como todo crea la impronta de Jorge también de hacernos participar de esta reunión con este tema y bueno una de las entonces hay que meterle más cabeza hay que meterle más cabeza pero va en el sentido de lo que todos queremos porque muchas veces hablamos de la sustentabilidad de aumentar procesos y disminuir insumos bueno esta es una tecnología que claramente lo hace y tenemos que tomar la decisión y dar el salto una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿cómo hago para preparar el caldo? si tengo que explicar un lote de 100 hectáreas ¿cuánto producto pongo? bueno eso generalmente parece muy difícil y a la larga uno se da cuenta que es más simple y se empieza haciendo el 10% generalmente vos cargas el 10% y ahí le vas tomando la mano bueno hay otros aspectos también a ir avanzando entonces eso es lo que está hoy en el mercado y lo que hoy tenemos la posibilidad de tomar la decisión y avanzar en un camino que realmente nosotros pensamos que es un camino que tenemos que llevar adelante y lo bueno de todo esto es que encima como estamos viendo con los números se paga bastante rápido o sea se paga con los ahorros de herbicidas ¿qué es lo que viene? bueno lo que viene directamente dentro de unos años ya es una revolución de nuevas tecnologías acá lo que podemos ver es un control mecánico con WIDIT este es un equipo que funciona en Australia acá si ven está el sensor de WIDIT en Australia es donde más se trabaja con esta tecnología de hace años y lo que va haciendo es una vez que lee una maleza en lugar de abrir una válvula lo que hace es acciona una especie de pico de pato como el que está acá y la arranca con lo cual estamos diversificando más todavía el modo de acción pasando a algo que es mecánico pero con aplicaciones dirigidas acá tenemos rayo láser que también está en experimentación todo el tema de electricidad que también está en experimentación pero ¿cuál es la trampa de esto? y la trampa de esto es que todas estas tecnologías son muy útiles y vienen a solucionarnos problemas porque ya estamos cambiando modo de acción no solamente con herbicidas sino pasando a métodos físicos y mecánicos pero el consumo de energía de todas estas tecnologías es altísimo y el impacto en el suelo también puede ser muy alto entonces la forma que vemos nosotros de adoptarlo es también con aplicaciones dirigidas o sea estas mismas tecnologías que hoy accionan herbicidas que el día de mañana accionen mecanismos físicos y químicos que ya están a nivel experimental y bueno estamos esperando que lleguen a campo por ahora se tienen que abaratar porque están muy caros y tienen temas a resolver en la parte tecnológica también a la izquierda es lo que es lo que bueno lo que va a venir más rápido en realidad que es aplicaciones de verde sobre verde pero ya con cámaras o sea no leen verde sino que leen las malezas por morfología y te van a poder diferenciar por ejemplo una rama negra o un chullo colorado de una soja eso ya existe a nivel experimental y están dando los primeros pasos a nivel extensivo el de arriba es un proyecto que nosotros avanzamos venimos avanzando hace unos años que se llama Cosnip que es de Argentina y el de abajo es el de Blue River que es el que compró John Deere hace unos 3 años más o menos que también bueno es el que viene más avanzado ahora lo que tenemos que resolver es si realmente los costos nos van a pagar hacerlo en cultivos extensivos que por ahora viene difícil y posteriormente van a venir directamente todo lo que son equipos autónomos como los que vemos acá en el centro ya sean drones o sean terrestres que van a ir aplicando con aplicaciones dirigidas y se van a mover robots que se muevan solos adentro de los lotes así que ese era un poquito el mensaje espero que haya quedado claro y quedamos abiertos a las preguntas muy bueno la verdad muy completo todo el tema muy buena la presentación hay hay varias preguntas y todas están apuntan a lo mismo y se relacionan con lo mismo hablan de la dosis hablan de trampa de dosis aumento de la dosis es un error como estamos presionando en base a la resistencia está bien hacerlo está mal qué experiencia tenés respecto a eso o qué recomendaciones podés dar es excelente la pregunta de hecho conversaciones ya desde hace dos o tres años con Wilhelm Franconi la la inquietud de él era si al hacerlo las aplicaciones más baratas el productor no se va a tentar de aumentar las dosis y entonces vamos a lograr resistencia a sitio activo esa era su inquietud en su momento probablemente siga siendo bueno la solución a esa pregunta es muy simple en realidad depende de lo que hagamos nosotros la tecnología no tiene ninguna culpa si nosotros llegamos a aplicar cuatro veces más de dosis de un herbicida porque es barato para en lugar de poner otro modo de acción que sería lo indicado para lograr para evitar resistencias en malezas problema si en lugar de poner otro modo de acción nosotros aumentamos la dosis y el herbicida más barato al cuádruple por supuesto que está riesgo de generar resistencia a sitio activo es una responsabilidad totalmente nuestra entonces no podemos echarle la culpa a la tecnología sobre eso y después a nosotros en la práctica lo que les puedo decir es que nosotros no venimos cambiando las dosis en las aplicaciones venimos usando las mismas dosis lo que sí podemos hacer a veces es usar herbicidas más caros que antes no veníamos usando como glucosinato de amonio o cerillo en algunos casos que capaz que no veníamos usando en cobertura total y porque nos parecía que hacer un doble golpe llevaba un costo entre la aplicación y la herbicida un costo muy alto y bueno ahora lo que logramos es hacer las dos aplicaciones que nos lleva el costo de la aplicación pero el costo de la herbicida es muy bajo prácticamente nulo y entonces nos está llevando a controlar mejor las malezas pero bueno es decisión de cada uno perfecto pues hay una pregunta respecto dicen cómo regulan la dosis en los distintos equipos ahí no no llego a entender si se habla de la parte operativa de cómo regular los distintos equipos o a dosis para aplicar distintas malezas si Matías Díez y lo que es ampliar o AUS la estás leyendo es la última ah las dosis bueno ahí está uno de los temas que tenemos en cuenta cuando nosotros hablamos de las diferencias entre WIT y WIT Seeker y es un tema súper importante estos equipos trabajan a presión constante viste que cuando nosotros aplicamos yo ahora me hago el que hablo de aplicaciones que no tengo ni idea pero aprendí un poco a partir de esto viste que cuando aplicamos un lote con un mosquito común el tipo te va regulando dosis y vos ponele que vos le decís bueno quiero tirar 60 litros por hectárea de agua y voy a ir a 18 kilómetros por hora a medida que vos vas disminuyendo o aumentando la velocidad porque no vas todo el tiempo igual en el lote el tipo te va manteniendo la dosis mediante aumentos y disminuciones en la presión entonces como estos equipos de aplicaciones dirigidas mantienen la presión constante generalmente trabajan a 3 bares de presión porque tienen que tener la misma presión cuando abre un pico que cuando abre todos los picos entonces que nos provoca esto que para mantener la dosis a diferentes velocidades la única forma que tenemos es con estas válvulas PWM que son las que abren y cierran hasta 50 veces por segundo entonces cuando voy más lento abren y cierran o sea mantienen menos tiempo abierto y cuando voy más rápido mantienen más tiempo abierto y eso lo puede hacer Winit y no lo puede hacer Willseeker o sea Willseeker lo podría hacer en una segunda instancia porque Trimble la verdad que es una empresa gigante y sabemos que lo puede hacer pero bueno por ahora no ha tomado la decisión de hacerlo claro y después querés ampliar un poco el tema de aplicaciones dentro del cultivo el tema de las cámaras un poco de lo que tocaste lo último acá me preguntan si estás trabajando en eso pensando en el manejo de malezas dentro del cultivo y bueno qué opinión tenés de eso en ese sentido también hay una una diferencia entre los equipos Winit lee maleza por su tamaño o sea vos le podés decir leeme malecitas chiquitas así o le podés decir leeme maleza no sé más grandes por cantidad de relación rojo-rojo lejano te lee la maleza Willseeker lo que hace es en los 50 centímetros de ancho que tiene Will trabaja 25 y Willseeker trabaja 50 52 centímetros ahí lo que hace es sacarte un promedio de NDVI ¿no? entonces vos primero lo tenés que calibrar entonces ahí vas a una desventaja que tiene que es es más difícil ponerlo ponerlo para que funcione bien porque lo tenés que calibrar en todos los lotes lo tenés que calibrar según te cambia el rastrojo o si tiene malezas si tiene algo de guacho recién nacido bueno lo tenés que ir calibrando lote a lote entonces esa es la desventaja la ventaja es que vos le podés decir cuando una soja está muy chiquitita por ejemplo vos le podés decir bueno te lo calibro acá arriba este es el cero y te está leyendo la soja y no te está leyendo algunas malezas que hay más adelante entonces vos le decís este es el cero y cuando el NDVI es mayor que esto vos me aplicás entonces Willseeker te permite hacer eso y Willseeker no en nuestra experiencia cuando vos tenés que hacer eso es porque se te escaparon malezas del barbecho y por más que lo hagas que vos lo podés hacer en realidad tampoco las vas a controlar o sea en algunos casos sirve pero en algunos casos puntuales vos tenés que tener mucha maleza chiquitita recién nacida y que te agrande el NDVI tanto como para que no te lea el cultivo y si te lea las malezas y Willseeker en realidad en algún caso lo hemos hecho con el por ejemplo un maíz recién nacido y que tiene malezas que se nos en realidad fue una situación que veníamos de vicia matamos la vicia sembramos el maíz nació el maíz y algunas malezas esto lo habíamos hecho con cobertura total y algunas malezas algunas ramas negras y eso como que estaban rebrotando entonces ahí le sacamos un poco de sensibilidad a Willseeker y lo aplicamos eso se podría haber hecho con Willseeker el Willseeker el Willseeker el Willseeker va a tener opciones posteriores que van a ir mejorando eso el Willseeker calibrándolo bien te permite hacer un poco más de verde sobre verde y pensamos que lo que viene en ese sentido si es una revolución ya con cámaras donde vos le podés decir esto es soja todo lo que no es soja aplicámelo o esto es el surco de soja donde veas algo afuera del surco de soja aplicámelo que es hoy todavía está más experimental hoy todavía no podés comprar uno de esos equipos aunque falta muy poco perfecto perfecto ahí llegó una más que dice en el manejo que planteaste de control por manchones de malezas emergidas y ampliar el manchón con un residual asumiendo que la dispersión de las semillas de la maleza tiene un radio conocido ¿cómo trabajas la aplicación? si vas a tener un problema por la barrera física sea por la maleza emergida o la cobertura que pueda tener retención del material sí sí Rolo gracias por la pregunta porque la verdad que no no está muy fácil no el tema el concepto es así no estamos diciendo que en todos los casos hay que aplicar los residuales con malezas nacidas para nada no ese es el mensaje el mensaje es en algunos casos en los cuales nosotros queremos aplicar residuales y ya tenemos alguna de esas malezas nacidas lo podemos hacer con aplicaciones dirigidas y entonces va a disparar donde están las malezas pongamos un ejemplo la maleza te ocupa supongamos ahora tenés nabolsas emergidas y las nabolsas son re difíciles de matar ahora cada nabolsa tiene un diámetro de entre 5 y 10 centímetros y algunas están aisladas y otras están en manchones lo que sí tenemos generalmente es que donde tenemos nabolsas emergidas seguramente que hay un banco de semillas mayor que en el resto del lote entonces en ese caso podemos hacer la aplicación post-emergente y sumarle un residual que lo que va a hacer es aumentarnos la posibilidad de que alrededor de esa maleza todas las semillas que hayan no nazca obviamente que el residual donde toca cobertura verde no va a quedar en el suelo y no va a controlar las malezas que vienen pero bueno tampoco lo va a hacer si lo hacemos en cobertura total lo que caiga arriba de la maleza nacida tampoco va a llegar al suelo y eso lo hemos hecho por ejemplo con lo que es piroxasulfone en raygras el año pasado en lotes que tienen realmente cobertura de raygras resistente muy baja bueno antes de la siembra de fina cuando le poníamos por ejemplo glifosato y cletodil le sumábamos el piroxasulfone que costaba 35 dólares por hectárea no lo hubiéramos hecho en cobertura total por la cantidad de malezas que tenía y decisión del productor y si lo pudimos hacer por tener aplicaciones dirigidas y bueno hay otro tema que va muy de la mano con lo que dijo Jorge cualquiera de estos productos que estemos aplicando y que tengamos problemas de carry over a los cultivos posteriores si nosotros lo aplicamos en el 10% de la superficie vamos a tener fito en el 10% de la superficie y no en el 100 creo que es otro tema interesante aunque ya estamos hilando finito jugando con fuego con todo el tema de carencias y cosas que no se pueden decir en público Juaco ahí es importante lo que propone lo que propone August por ejemplo en las situaciones de la bolsa que él planteaba uno podría estar aplicando con el pulverizador con el huidito huidziker podría estar aplicando no sé 700 centímetros cúbicos en los manchones de sobre aplicación y después todo el lote en premergente suponete que vaya con un litro entonces de esa manera vos te aseguras que en las zonas de más riesgo que es donde seguramente te va a venir después los más tardíos tenés una dosis más agresiva le pegás a mucho menos superficie y lográs un control combinado interesante ahí hay una aplicación bien clara super interesante gracias Jorge y bueno ya para cerrar y mantener los tiempos previstos te digo la última Agustín es contestar hasta donde pueda preguntan si conviene pensando en que las tecnologías evolucionan rápidamente si conviene encarar la compra o la inversión en un weed o esperar a que el tema de cámaras que puede diferenciar malezas y cultivos ya esté en un estado más comercial qué perspectiva tenés ahí veo la pregunta de Germán creo que es de nuestra zona también a nosotros lo que nos pasó fue que en el año 2017 empezamos a desarrollar un producto nacional que se llama Ecosniper desarrollado a través de cámaras y empezamos a avanzar en la tecnología y queríamos realmente que sea el que se venda y el que usan todo el país digamos la verdad que no es tan simple nos fuimos atrasando y nosotros lo que empezamos a hacer es plantarnos nos salimos un poco del punto de estar taperos y nos pasamos de vuelta al punto de asesores que es digamos nuestra base y estar del lado de los productores siempre y entonces lo que decidimos es decir bueno está bien nos pusimos a sacar cuenta hoy se pagan todos los equipos en el mercado funcionan bien así que vamos con lo que hay el día que lleguen las camaritas buenísimo y vamos por ese lado la respuesta es hoy todavía no hay equipos comerciales de ecosniper por ejemplo si alguien quiere avanzar probablemente se pueda poner en un mosquito de él algún algún experimental como para empezar a laburar y falta poco para que esté en el mercado pero bueno todavía le falta un poco de desarrollo y el otro que está muy cerca del mercado también es Blue River de John Deere pero todavía falta ahí se le falta y hay algún otro dando vueltas pero que también le falta en realidad hoy si querés comprar uno te podés comprar with the wheelseeker y vemos que en 2-3 años se te paga y que ya está súper probado entonces a la mayoría nosotros lo que le recomendamos es comprarte lo que hay en el mercado el día que salga el otro ojalá que sea mañana y podamos decirte compra ecosniper pero bueno el día que salga otro le meteremos para adelante buenísimo bueno ya habíamos la última la querés tomar vos Jorge la estás viendo respecto a la siembra de carinata y los cruzamientos con crucifras y las resistencias bueno sí la verdad que cada vez tenemos que ser más más integrales y mirar más la realidad completa se ha ido complejando la toma de decisiones en agricultura y bueno un ejemplo es este de la carinata una oportunidad interesantísima pero lógicamente está vedada para los ambientes donde tenemos mucho miedo con esta desde acá del sur haciendo crucíferas haciendo colza me queda en gran escala a mí un solo productor digamos que donde allá todavía no llegó la resistencia de esta manera pero la realidad es que terminata es una una brásica más no hay razón para que no tenga algún riesgo de que ocurra lo mismo que pasó con brásica rapa la preocupación de traerla hacia el sur por supuesto que es preocupante y también hay que manejar muy bien en el norte de la mirada así que por eso fíjate que todas las zonas en las cuales se está proponiendo por varias razones es bastante nortera o sea está prácticamente en Santa Fe entre ríos o sea en regiones donde todavía estas situaciones están lejos de darse pero va a haber que estar atentos lógicamente hacia el sur vemos una gran dificultad de hecho yo no puedo y Agustín lo sabe bien nosotros nos interesan mucho las crucíferas en los sistemas de cultivo de servicio es una herramienta realmente muy interesante por el tipo de poros que genera por su combinación entre la cantidad de desarrollo subterráneo y aéreo por el reciclaje que hacen es uno de los cultivos que reciclan más nutrientes o sea la verdad que de todo punto de vista son divertidas por los tiocianatos siempre hablo de esto que parece una pelotudez pero en realidad y ahora que tenemos a Fomopsis y ahora que tenemos en Europa en Verticillium en Girasol el impacto más fuerte es el uso de las crucíferas y el efecto de los tiocianatos derivados de las crucíferas para bajar las afecciones de Verticillium así que lo mismo pasa con Risotonia es una de las mejores controladas de Risotonia el impacto crucíferas la realidad que todo eso que podríamos tener a través de los cultivos de servicio cri cri en nuestro barrio por la cuestión de la RR eso se llama mala política nacional o sea tiene un solo nombre cuando hacemos cagadas grandes tenemos problemas grandes o sea el hecho de no haber controlado la entrada de RR en Argentina de la Cols RR nos ha traído progresivamente esta evolución de combinación de problemas pero bueno lo que digo hay que cuidarse mucho me parece la Carinata una alternativa interesantísima porque es la primera vez que tenemos una crucífera con un precio de verdad y con un precio de mercado transparente en un escenario para el norte como cultivo de servicio que realmente aporta algo interesante habrá que trabajar en la genética para que mejore pero habrá que estar muy muy atentos con los riesgos que eso implica buenísimo muchas gracias Jorge por la opinión bueno no queda más que agradecimientos agradecimientos a Jorge a Agustín que estuvieron impecables a todos los que pudieron participar a las empresas que nos acompañan y hacen posible esto no sé Mary si queda algo más o vamos cerrando ahí ahí pusimos la evaluación de la jornada en el chat si nos ayudan para poder ir mejorando vamos a volver a generar otro de estos espacios a demanda de la problemática que van surgiendo y nos van acercando al proyecto así que nada de nuevo agradecerles a todos los que estuvieron los que se quedaron hasta el final y la jornada está grabada les vamos a estar comentando cuando esté ya colgada en nuestra web y no mucho más muchísimas gracias bueno gracias muchas gracias a todos cariños a todos muchas gracias adiós bueno gracias a todos gracias a todos